Y vamos a atender el tercero de los casos que nos envía Eliezer Ocaña. El tema que quiere tratar es el tema de la impugnación de los acuerdos tomados en asamblea. Y él nos pregunta cuál es el procedimiento para anular los acuerdos tomados en una asamblea, las decisiones que hayan sido tomadas en una asamblea. Él nos explica que aquí los propietarios que asistieron a la asamblea de condominio cuya impugnación se desea hacer no cumplen con los puntos ahí tratados, no se tomaron en consideración los puntos tratados en esta asamblea. Entonces quiere saber qué hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer Eliezer es pedir una copia simple del acta de asamblea para saber tener pruebas sobre qué fue lo, junto con la publicación en la prensa, en la convocatoria, qué fue lo tratado en asamblea y de qué se dejó constancia. Porque recordemos que lo que nosotros escribimos en el acta, que son los resultados o las deliberaciones que hacemos en asamblea, es lo que va a tener carácter obligatorio para todas las personas si se ha convocado correctamente una asamblea, si se ha instalado conforme a la ley y si se han plasmado esos acuerdos en el libro de actas de acuerdo. El libro de acuerdos que se llama justamente, la gente lo llama el libro de actas de asamblea de condominio. Pero el nombre propio es el libro de acuerdos, porque también ahí nosotros plasmamos los resultados de las cartas consultas. Ahora, si hay una asamblea en la cual se cometió alguna de las infracciones que la ley le permite para pedir una impugnación, como por ejemplo que se haya hecho en contravención a la ley, al documento del condominio o con abuso de derechos, pues las personas afectadas pueden intentar ante el Tribunal de Municipios de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble, un proceso de impugnación. Es una acción en teoría bastante sencilla, debe contratar a un abogado para que el abogado le redacte esa acción de impugnación por las causales que a bien ustedes tengan que establecer. Por ejemplo, si fue que se trataron puntos no contemplados en la asamblea de copropietarios y el documento del condominio señala que solamente van a tratarse los puntos para los cuales fueron convocados, pues justamente nosotros pudiéramos intentar una acción por falta de legalidad, por haber violado los términos del documento del condominio o los términos legales. Eso es lo que hay que hacer. Tienes un lapso de 30 días contados a partir de la fecha en que se celebró la asamblea, en que fue notificado a la comunidad de copropietarios los acuerdos los cuales hemos conversado o que a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de que esa asamblea fue celebrada. Esas son las formas que se tienen de hacer. Entonces tienes que contratar a un abogado, además de eso explicar y describir de la mejor manera cómo fue celebrada esa acta de asamblea, si se hizo con convocatoria, si no tienen convocatoria, si esa convocatoria se hizo en la prensa, si además de eso cuáles fueron los puntos a tratado y cuáles fueron los temas decididos. Y en función a eso, pues entonces el abogado que te asista decidirá las causales para lograr la impugnación dentro de los 30 días continuos siguientes a la fecha de la celebración de dicha asamblea de propietarios. Es un procedimiento que se lleva por la jurisdicción civil ante un tribunal de municipio. Pareciera que es un proceso bastante rápido. Desde ahora con la justicia virtual, pues las situaciones son mucho más fluidas porque pueden hacerlas por teléfono, inclusive, vía correo electrónico y las personas estarían obligados a comparecer y asistir ante el tribunal para dar respuesta a esta solicitud de impugnación. Entonces, esta es la manera de hacerlo. La puede hacer cualquier propietario que se sienta afectado. No es una decisión de un grupo, no necesita un porcentaje para poder impugnarla, sino simplemente se realiza de esta manera. Así, Eliezer, damos por respondido a tu caso. Y si tienes algún tipo de inquietud, puedes visitar nuestro canal de YouTube. Existen muchísimos videos donde aparecen, dando las explicaciones necesarias, los especialistas en elcondominio.com. Puedes escuchar a la doctora María Alejandra Parra, al doctor Enrique Herrera Silla, a la doctora Ligia Benítez, o también al doctor Oscar Borges. Todos ellos dan información estupenda sobre cómo se lleva adelante un procedimiento para impugnar los acuerdos tomados en una estambría cuando no ha sido realizada en función a lo que dice la ley, en contra de la ley, o se ha abusado del derecho. Algunos de los miembros de la Junta de Condominio han hecho abuso de derecho o simplemente han violado los términos del documento del condominio. Esta es la información que podemos darte en este caso que ha sido solicitado o que ha sido pedido en el servicio de atención gratuita de micondominio.com.